Señores y señores, el estandarte del meme número 7, no tienen idea de la tortuosa situación que me tocó cuando grabé por primera vez este video, porque lo había grabado por primera vez Déjenme les cuento, hagan de cuenta que las pantallas de carga infinitas, no sé por qué se está tardando últimamente mucho en cargar, en encontrar jugadores y cosas así Bueno, ahorita no, ¿verdad? Pero cuando estaba grabando la primera vez, sí Después, dudes, ya llevaba una hora grabando y que se va la pendeja luz Además de que se me borró todo, además de que ya mi bilis estaba a punto de explotar y el azúcar estaba a niveles muy altos Dije, ching, se me puede amadrear la consola o algo así, ¿no? Entonces, pues eso me tenía muy preocupado Después, dudes, pues ya, volví a prender la consola, volví a preparar todo para empezar a grabar de nuevo y que se va la luz otra vez Y ahí fue cuando dije, no, se me va a amadrear todo Pero bueno, ya estamos aquí, ya estamos de vuelta y ahora sí vamos a hacer el estandarte del meme como se debe, ¿no? Vamos a campear con este Panther P.C. 100, ¿no es cierto? He capturado mucho, ¿verdad? De nada, teammates Y por aquí viene alguien, déjate cuidado Ahora vamos acá Y acá No, 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 lo maté ¿Cómo, chagos? Díganme No tengo idea cómo lo maté Mira, excelente, de nada Eh, no vas a agarrar, heavy Bueno, no, tú agárrala Bueno, está bien, ¿verdad? No voy a decir que no Aquí viene alguien Ah, güey, no le di Ah, mira, muy bien, dudes Ahora vamos a agarrar al mego que esté allá Es más, ¿a qué hacer? Ay, güey No tan bien como yo quisiera Déjame quitarlo de aquí porque ¡Sobres, dudes! Eh, dudes, que no capturen las onas O al menos vengan ustedes a capturar, demonios ¿Qué pedo con este super? Bueno, a ver Ya, ya, ya Al fin se acabó el maldito super Dudes, creo que podemos venir a capturar Chagos, monos Mira, aquí voy a poner una granada aquí ¡Ah, perro! Muy bien Mira, hubiéramos podido hacer una jugada ofensiva Pero no ¡Ah, mira, sí se pudo! ¡Excelente, dudes! ¡Excelente! Muy bien, dudes Agarra heavy, excelente Yo voy aquí a C A ver si no me matan No, rayos Soy infeliz Te odio Muy bien, dudes Y creo que ya me amaste Sí Cuidado Ah, chingada Ahora se murió Sí se murió Qué pedo Muy bien, muy bien, muy bien Muy bien Ah, ya no teníamos Bueno, a ver Vamos a agarrarlo acá Ah, esa No manches Muy bien Ay, ay, ay Muy bien No, no, no Vi que tenía una escopeta Y dije Ay, qué fucking guacho Es que de verdad me sorprende Que sean tan malos Y son un equipo Es muy extraño eso Cállese, güey Bueno, a ver Como tenemos jugada O sea, no jugada ofensiva Yo iba a decir jugada ofensiva Pero como tenemos Ventaja en las zonas Creo que voy a usar mi super ¿No? Dude, ¿en serio saliste? Bueno Cada quien, ¿verdad? Muy bien Ay, dije Chingado Que no lo maté Muy bien Mira, qué bueno Con esto nos recuperamos Muy, muy chido Este, lo que no me explicó Fue qué pasó ahí Qué pedo Muy bien Muy malditasmente bien Me gustó Fíjense que eso me gustó Este, el super El super está Asquerosamente Lo van a nerfear Poco falta para que lo nerfeen En serio Pero muy bien Perros Mira, el teammate también tiene El casco de Daft Punk Solo que yo no hago Shoulder Charge Tengo muy mala espina Con esta Con esta partida No sé Algo me dice Que no nos va a ir bien Pero pues Hay que hacer lo que se pueda ¿No? Me va a ir feliz Ya no me voy a enlojar Para nada Fállese Perro ¿Dónde están perros? Muy bien Ese güey No hombre No le dieron Nadie Le dio a ese güey Ahí está Yo le di Nice Muy bien Muy bien En serio no le di Ni una vez Se ve Hace muy extraño Que no le haya dado Ese güey En serio Muy bien Y ahí vienen Filos espectrales Aquí lo voy a esperar Al cabrón Toma estúpida Toma Aprende de esto güey Yo Mira esos estúpidos Bolsas de caca Inerte Putrefacta Asquerosa Neusebunda Todos ¿Verdad? Mira Bolsero Fíjate Nunca había visto Alguien que hiciera Cero bajas Y ese sujeto Estuvo desde el inicio 531 güey ¿Por qué te metes Al crisol Al estandarte Con 534 de Este ¿Están listos Para romper madres? Romper madres Ah Romper madres Yo pensé que decía Romper madres ¿Sabes qué? Vamos a poner una barricada Aquí Y si se llegan a acercar Les metemos el chilóricor La escopetundia Hola No No Buena Buena Teammates Ay wey Oye ¿Qué pedo con esta escopeta? Se me hace muy Muy poco consistente Lo malo Es que todavía No se nos une Un Este Compañero Hombre Y que es probable Que hagan Juega ofensiva Ya Cállese Estúpido No hay nadie De aquel lado Me voy a venir por acá Para agarrarlo A este Meco de aquí Miren 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 Cállese wey Mira ya van a hacer otra Juega ofensiva Bungie No te diste cuenta Que teníamos uno menos Desde hace P Venga señores Me cagan Quítate La gran mayoría De los teammates Que tengo No saben Que para ganar En el Estandarte Debes Capturar Las zonas Cállese Perro Eso No 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 Wey La ventaja De zonas Es tuya Si se murió Wey Pero había un Meco Atrás Y pues si Que pedo Es algo que muy pocos Saben Verdad Ay wey Oh Que buena Infeliz Hijo de puta Mira mientras Sigamos Tengando Dos zonas No No hay problema Wey No tengo teammates Mira No hombre wey No Tomás con un mele Se muere Para que haces eso Hacen mucho pedo Para hacer muy Pocas cosas Muy bien Hay que ir por ahí Y tener heavy Si tenemos heavy Es mejor Creo Mira Ay wey Ahí voy a poner una granada Che cola Quedó muy alta No quedó muy alta Wey Muy bien Te voy a poner Enfrente De un Erentil Maba Que te parece Ese spawn Ay Y el equipo De spawn De bonjay Míralos Míralos El equipo De spawn De bonjay Ahí está Bafest Muy bien Creo que podemos capturar Eso es muy bueno Creo que van a venir Por aquí A ver Podría usar mi super Vea Dude No te vas a ir Seguramente Muy bien Uy malditas bien Bueno más o menos Estandarte de hierro Estandarte de cierre Perro De cierre Perro El estandarte de cierre Perro Como están hechiceros Hechiceros corrientes Ándele perro Es que son hechiceros corrientes Porque son de arco Mira aquí ya les hicimos Juego ofensiva a los perros Ay wey Como no te vi Infeliz Te hubiera agarrado Con mi escopetungue Y mamabas perro Muy bien Muy bien Un putazo todo Vamos a agarrar Estos weyes No manches Les digo Como que no se murió Que pedo Bueno creo que podemos Agarrar Sí Muy bien Cache ese estúpido Le di con madre wey Que bueno que se la peló Ahí Ah perro Ah no ibas a venir Hijo de tu Pink Floyd Hubiera ido Mejor allá Oh se murió Toma bitch Bueno a ver Creo que podemos Que podemos hacer wey Nada Cállese wey Neta No mames wey Vámonos A ver si mis teammates Agarranse Muy bien Vamos acá No Cállese wey Mira si se puede agarrar a Si agarramos a Hemos jugado ofensiva Y cosas Pink Floyd Oh Muy buena dude Dame a orbecingis Oh Neta Mabá No manches Ok Tenemos mucho amo Que pedo Muy buena Hijo de tu Put Oh Ne Oh Y no se murió Híjole No 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 Que paso Cállese wey Ah Bueno ganamos Me la pelan Jóvenes lobos Ah Ya lo entendí Jóvenes locos Bien locotes Realist Piso de shit A ver Donde están Muy bien Se hizo una baja Bravo Muy bien Muy buena dude Pero hay alguien Muy cerca Ay lo igual ese Ay lo igual ese Estás acariciando La victoria La victoria Bien acariciada No hay que permitir Que se recuperen Esos weyes Porque si les damos Una ventaja A la madre Es que ahora usé Mi super Shax Bueno tú Saladín Mira vamos a agarrar Este wey Pensaba que me tenía Ese wey Dudes De verdad Muchas Muchísimas gracias Por acompañarme Hasta el final Del video Ha sido uno De los estandartes Del meme Más Como lo describiría Tortuosos Verdad Que he hecho Pero espero que Hayan disfrutado El video dudes Este Muchas gracias Por acompañarme Durante todo el video Cuando estoy en vivo Cuando comentan Cuando hacen todo eso Me ayudan un chorro Y dudes Espero verlos muy pronto Cuídense mucho Bye Epílogo Tu poder es una inspiración Deja vu I just been in this place Before Higher on the street And I know It's better than to go Deja vu I just been in this place Before Higher on the street And I know It's better than to go Subtitulado I just been in this place Gracias.